Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy les voy a contar todo sobre el nuevo evento de Maléfica en Disney Magic Kingdoms. Desde el Facebook oficial de Disney Magic Kingdoms hicieron una transmisión en vivo donde nos contaron todo sobre el nuevo evento de Maléfica y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a mirarlo de nuevo, les voy a contar todo lo que dicen. Yo les voy a ir dejando por acá el video que ellos transmitieron, así lo vemos juntos y les voy a ir explicando cómo va a funcionar el evento. Lo primero que nos cuenta es que en la transmisión anterior donde nos mostraban la actualización de Bambi hubo algo extraño que pasó y fue que estaba Maléfica caminando por el parque, muchos de nosotros lo pudimos ver y él quedó en que iba a hablar con su equipo a ver qué pasaba, por qué estaba ahí y lo que descubrieron es que Maléfica encontró la forma de meterse en el parque y lo quiere convertir en un parque donde las pesadillas se vuelven realidad. El evento se llama el desafío de la torre y lo primero que podemos ver es a Maléfica arriba de esa torre que construyó, donde se ve como muy amenazante, no puedo creer que vamos a tener un montón de días a Maléfica en nuestro parque. Lo primero que vamos a notar en el parque es que algunas de nuestras atracciones se volvieron como en un tono color violeta y es porque tienen una maldición. Por supuesto que a estas atracciones Maléfica le lanzó una maldición y para remover esa maldición simplemente tenemos que tocar un par de veces y a cambio nos van a dar algunas monedas del evento que son la cara de Maléfica y esas son las monedas que vamos a tener que ir juntando a lo largo del evento para poder después canjear por otras cosas. Y además nos muestra que hay otro tipo de atracciones que también tienen un maleficio pero que no los podemos recolectar con el hechizo de Merlín, por ejemplo. Que vieron que cuando lanzamos el hechizo que nos recolecta toda la magia de las atracciones en nuestro parque bueno, ahí levantamos toda la magia que juntamos pero bueno, con el hechizo de Merlín no vamos a poder juntar ese tipo de maleficios que están en algunas atracciones. Abren el menú del evento y nos muestran el primer desafío que tenemos que realizar que es el principal, que es derrotar a Maléfica. Entonces lo primero que podemos ver es que podemos mandar a un montón de personajes nuestros a tratar de derrotarla. Esos personajes se separan en dos grupos. El primero es un grupo como más común de personajes que usualmente tenemos y podemos en ver a derrotar a Maléfica. El segundo grupo es como de una historia particular y el personaje principal en esta primer parte del evento sería Jack de Pesadillas antes de Navidad y además otro personaje de esa misma historia. Nos muestran la tienda y lo primero que podemos ver es el personaje Jack Jack de Los Increíbles. Es el bebé, ya lo teníamos en la actualización pero decía próximamente y bueno, ahora con este evento vamos a poder desbloquearlo. Es el personaje principal de este evento y es el que vamos a poder desbloquear juntando todas las cosas a medida que avance el evento. Para eso vamos a tener que conseguir las fichas que precisamos ahí aparecen las tres fichas que vamos a poder conseguir es como un biberón después tenemos creo que son como fichas, como cartas y por último tenemos el sombrero de orejas de Jack Jack. Estas fichas las vamos a poder conseguir canjeando monedas del evento de Maléfica como ven allí en el costado en este primer capítulo el personaje principal es Jack y vamos a poder conseguir el biberón que nos piden 20 y se canjea con 200 monedas del evento. Además si no tenemos al personaje de Jack de Pesadilla de antes de Navidad también vamos a poder conseguirlo. Ahí como ven podemos canjearlo con 750 monedas del evento y también al lado está la casa de Jack a cambio de 500 monedas del evento. Está bueno porque podemos conseguir personajes y cosas de historias anteriores. Eso sería en el primer capítulo. Si pasamos al segundo capítulo cuando avancemos con el evento tenemos el personaje de Ana por ejemplo y también tenemos una atracción de Frozen que podemos canjear y además en ese segundo capítulo se nos habilita la segunda ficha que precisamos para conseguir a Jack Jack que son esas como cartas creo que son que en la primera aparece un fueguito, en la segunda una casa. También vamos a precisar 20 de esas fichas y se canjean con 400 monedas del evento. Si seguimos avanzando vamos a desbloquear el capítulo 3 del evento que más adelante lo van a transmitir acá y van a ver que está el personaje de Elastic Girl como principal se nos va a habilitar la tercera ficha de Jack que es el sombrero de orejas y también una atracción de los increíbles para canjear con monedas del evento y así juntaríamos las tres fichas que precisamos para conseguir el personaje de Jack Jack. Ahí le dan la bienvenida a Jack de Pesadilla Antes de Navidad para mostrarnos por qué es personaje principal en este primer capítulo y qué es lo que puede hacer. Ahí seleccionan a Jack para enviar a derrotar a Maléfica como pueden ver en el primer grupo de personajes vamos a poder elegirlos también de distintas historias el primero como ven allí el ícono son de Mickey y sus amigos en este caso eligen a Mickey en el segundo grupo son los de Toy Story eligen a Ham y en el tercer grupo son los personajes de Cenicienta elige al Príncipe Encantador después pasa al grupo principal de este primer capítulo donde ya tenemos a Jack pero también eligen a Ui Bui ahí envía a todos los personajes a comenzar el desafío y como vemos esta misión de derrotarla demora dos horas. Vamos a tener dos tipos de recompensa cuando terminemos de cumplir esta misión por un lado vamos a tener puntos y por otro lado monedas por eso es que tenemos dos grupos de personajes uno nos van a dar los puntos y otro las monedas del evento. Arriba de los personajes de Pesadilla Antes de Navidad nos muestra el rango de monedas de recompensa que vamos a poder conseguir al cumplir esta misión en este caso nos muestra que son entre 25 y 69 la cantidad de monedas del evento que nos van a dar por completar esto y por otro lado tenemos el primer grupo de personajes que arriba nos dice que el rango de puntos de recompensa que vamos a poder conseguir es entre 150 y 375 ahora después van a explicar qué son los puntos. Ahora están salteando la misión para no tener que esperar dos horas y eso lo hacen canjeando ocho gemas. Volvemos a entrar al desafío y ahora nos muestra que los personajes que recién utilizamos para poder derrotar a Maléfica ahora aparecen como cansados. Solo los vamos a poder enviar una vez a cumplir esta misión de derrotar a Maléfica y después quedan cansados pero hay algunas formas de hacer que estén disponibles de nuevo. Como ven ahí en el costado tenemos una ficha nueva que es como una taza de café y al lado tiene unas galletas que eso es lo que hace que estén preparados de nuevo para poder cumplir el desafío y esa ficha la vamos a poder conseguir de distintas maneras. Ahí vemos cómo utilizan esta ficha de actualizar al personaje ellos tienen dos y van a gastar una en este momento para que Mickey esté habilitado otra vez para derrotar a Maléfica. Si no, otra forma que tenemos de actualizar a los personajes para que estén disponibles otra vez es tocando allí abajo que está el botón Refresh Now o sea actualizar ahora. Eso hace que todos, todos los personajes que usamos para derrotar a Maléfica durante el día se actualicen y ahora podamos volver a utilizarlos pero este botón solo lo podemos usar una vez al día. Entonces lo mejor es enviar a todos, todos los personajes y cuando termina el día apretamos el botón y están todos disponibles otra vez. Nos explican que los personajes que utilizamos que están cansados sí o sí tenemos que volver a actualizarlos tocando la ficha de actualizar que es esta la de la taza de café que la podemos conseguir ahora vamos a ver cómo o con el botón de actualizar ahora. Pero no existe la opción de que el personaje que está cansado después de determinado tiempo esté disponible. No, sí o sí tenemos que usar la ficha o el botón de actualizar ahora. El único personaje que no se cansa que lo podemos enviar todo el tiempo a derrotar a Maléfica es el personaje principal del capítulo. En este primer capítulo el personaje principal es Jack de Pesadilla antes de Navidad entonces ya lo podemos volver a seleccionar. Pasaron las dos horas que cumplió la misión todos los otros personajes van a estar cansados pero Jack no a Jack enseguida lo podemos volver a enviar. En el capítulo 2 ese personaje principal que no se cansa va a ser Ana y en el capítulo 3 sería Lastig Girl. Pasamos al primer botón que aparece en el evento y es el progreso acá es donde están los puntos. Como podemos ver en el capítulo 1 tenemos de 0 a 1500 puntos que juntar a medida que vamos juntando puntos nos van a dar recompensas por ejemplo cuando juntamos los primeros 250 puntos nos dan 250 monedas del evento después tenemos que llegar a los 600 puntos y nos dan 350 monedas del evento y así como ven en pantalla. Hasta que llegamos a los 1500 puntos y la recompensa va a ser el establecimiento de las máscaras de Pesadilla antes de Navidad esa es la forma que se consigue este establecimiento solo ahí. Pasamos al capítulo 2 y nos van a dar un rango de entre 0 y 3000 puntos para juntar por supuesto entre medio nos van a dar algunas recompensas y la recompensa final es el establecimiento de la corona de Elsa porque ahora en el capítulo 2 la historia principal es la de Frozen y el personaje principal que nos va a ayudar contra Maléfica va a ser Anna. Pasamos al capítulo 3 y tenemos que llegar a juntar 5000 puntos nos van a ir dando distintas recompensas y por ejemplo a los 2500 puntos tenemos como recompensa una decoración que es la estatua de las de Girl cuando lleguemos a los 5000 puntos que va a ser el final vamos a poder conseguir el establecimiento de la peluca de síndrome ahora nos cuentan un poco más sobre cómo conseguir las monedas y los puntos enviando a los personajes a derrotar a Maléfica y los que nos dicen es que es muy importante que cuanto más personajes enviamos a derrotarla más puntos vamos a conseguir pero al mismo tiempo cuanto más nivel tenga nuestro personaje si lo tenemos a nivel 10 más puntos nos van a dar si lo tenemos a nivel 3, 4 o menos menos puntos vamos a conseguir por eso es que hay un rango que en este caso nos muestra de 30 a 156 puntos que vamos a poder conseguir con esos personajes porque es según el nivel que ellos tengan acá primero nos muestran a Jack y nos dice que el rango de monedas del evento que vamos a poder conseguir como recompensa es entre 5 y 39 y el rango de puntos que vamos a recibir como recompensa es entre 30 y 156 pero agregan un personaje más agregan a Daisy y ahora cambió eso el rango de monedas que podemos conseguir enviándolos a los dos personajes a cumplir la misión es entre 10 y 47 y el rango de puntos que podemos conseguir enviando a estos dos personajes es de 60 a 219 entonces cuantos más personajes enviemos y cuanto mayor nivel tengan esos personajes más recompensa nos van a dar después nos vuelven a dar un consejo sobre los personajes cansados nos dicen que primero enviemos a un grupo de personajes cuando ese grupo de personajes esté cansado enviamos a otro grupo por ejemplo acá primero enviaron a Mickey Mickey se cansó ahora eligieron a Daisy Daisy se va a cansar van a elegir a Goofy por ejemplo y cuando todos los personajes de todos los grupos estén cansados ahí recién apretemos el botón que dice actualizar ahora para que todos esos personajes vuelvan a estar disponibles otra vez para derrotar a Maléfica porque este botón solo lo podemos usar una vez en el día igual vamos a tener la otra opción de sacarlos de cansados con la nueva ficha esa la de la taza con las galletitas y ahí podemos hacerlo individualmente pero bueno tenemos esta opción que está más buena pasamos al tercer botón que aparece en el evento y es la tabla de clasificación nos cuentan que los puntos también nos van a servir para esta tabla de clasificación en donde también tendremos recompensas son como esos pequeños mini eventos que nos ponían en los otros eventos como por ejemplo tocar todos los cuervos que aparecían entonces acá va a haber como un pequeño mini evento por capítulo y para eso también nos van a servir los puntos que juntemos como recompensa lo primero que podemos ver allí arriba es que si quedamos en el ranking en el puesto entre el 1 y el 50 nos van a dar el establecimiento de los cuernos de Maléfica que bueno eso ya lo habíamos visto en la actualización pero ahora vemos que esta es la única forma de conseguirla quedando en uno de los primeros lugares en este pequeño evento y bueno después tenemos otras recompensas que nos van a dar monedas del evento en cada capítulo que avancemos del evento se va a actualizar esta tabla de clasificación y vamos a tener otras oportunidades entonces en donde podamos conseguirlo nos cuentan que también tenemos que estar en línea al momento de jugar para poder continuar con el progreso del evento y si no estamos en línea o sea no estamos conectados a internet no se para no se detiene el evento o todo lo que ya juntamos pero si vamos a tener que volver a conectarnos para poder continuar con el evento pasamos a cómo conseguir la nueva ficha de actualización la de el café con las galletitas para hacer que nuestros personajes ya no estén cansados esta es la forma que vamos a poder conseguirlas en este primer capítulo vamos a tener nuevas misiones con el personaje de Jack van a aparecer allí arriba del todo en las misiones con el fondo en color violeta y vamos a tener que cumplirlas para poder conseguir monedas del evento y además cumpliendo esa misión nos dan como recompensa la ficha para actualizar a los personajes y que no estén cansados y también nos dice que va a haber algunas actividades que nos van a dar esta nueva ficha de actualización además bueno en cada capítulo va a ser distinto el personaje el que nos da esta ficha en este primer capítulo es Jack en el segundo capítulo va a ser Anna la que va a tener que cumplir algunas misiones para darnos esta ficha y en el tercero Elastic Girl va a cumplir las misiones ahora nos está contando que este evento comienza la próxima semana ya en el juego tenemos una cuenta regresiva ahora nos dice que faltan tres días o sea que el martes va a comenzar este evento y por otro lado nos muestra que dentro del evento en el último botón hay algunas preguntas y hay como una guía de cómo jugar el evento y además desde allí vamos a poder hacer preguntas o sacarnos dudas si nos sucedió algo con el evento alguien le preguntó si en este evento vamos a poder tener a Maléfica en nuestro parque el personaje y le dijeron que en este momento no y además la última vez que vimos a Maléfica en el parque que fue en la transmisión en vivo anterior que ellos hicieron resultó en que se convirtió en este evento o sea que ella llegó para apoderarse del parque para lanzar maldiciones y vamos a tener que cumplir este evento para derrotarla entonces como que mejor que no esté en nuestro parque eso es lo que nos dicen le preguntan también si Jack es el único personaje principal que vamos a tener en el evento y les dicen que no entrando al evento dentro de la tienda vamos a poder ver cada personaje principal que hay por capítulo entonces bueno fue lo que comentábamos hoy dentro de cada capítulo van cambiando los personajes principales en el primer capítulo es Jack y bueno también vamos a poder conseguir esa atracción de Jack en el segundo capítulo es Ana que nos va a habilitar las fichas para el otro personaje Jack Jack y además una atracción y por último en el tercer capítulo del evento el personaje principal es Elasticar y ahí está la ficha que nos habilita y la atracción también nos aclaran algo sobre el personaje Jack Jack que bueno las fichas como habíamos visto las vamos a poder conseguir a medida que avancemos de capítulo en el primer capítulo aparece el biberón en el segundo aparecen estas cartas raras pero también nos dice que cuando avancemos de capítulo las fichas del primer capítulo o sea el biberón va a seguir estando disponible vamos a poder seguir canjeándolo con las monedas del evento de Maléfica no es que pasamos al capítulo 2 y ya no podemos conseguir la primera ficha de Jack Jack sino que siempre van a estar disponibles a medida que avancemos los capítulos bueno eso es todo lo que explicaron sobre el evento si ustedes tienen algunas dudas me pueden dejar en los comentarios igual tengo pensado mañana domingo hacer un live si a ustedes les queda algún horario más conveniente que otro también me lo dejan en los comentarios a ver si podemos más o menos organizarnos para que estén todos participando y puedan sacarse sus dudas bueno yo lo que sé es esto que vimos recién lo que les expliqué pero bueno si quedó algo confuso lo volvemos a explicar en el live que haremos mañana domingo bueno los espero a todos mañana para hablar sobre el evento de Maléfica un rato antes les voy a estar avisando en mis redes sociales el momento en que vamos a empezar a transmitir en vivo así que los espero ustedes no olviden suscribirse al canal compartirlo darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio chao